buenas buenas mi nombre es martín continuamos con el capítulo 42 del curso de elixir y esta vez vamos a hablar sobre los protocolos por fin vamos a hablar sobre qué son los protocolos si si ustedes recuerdan en capítulos anteriores yo les estaba diciendo que era una forma de polimorfismo si ya les decía vamos a verlo más adelante más adelante bueno ahora es más adelante miren tenemos un par de ejemplos acá que fuimos haciendo durante el curso vamos a mates sí para explicar qué es primero que nada vamos a explicar qué es un protocolo si un protocolo es una forma donde nosotros podemos re usar funciones básicamente si me explico nosotros podemos hacer que las funciones trabajen con distintos tipos de datos si funciones por ejemplo vamos a poner un ejemplo el módulo en un si tiene una función count y esa función count a mí me funciona con listas y también me funciona con rangos del 1 al 10 por ejemplo también me funciona curiosamente con mapas si yo puedo decir 1 1 2 2 y me va a funcionar también me funciona con que por list ok yo puedo decir una me dos puntos martín 6 cuarenta verdad entonces esta función count nosotros decimos que es polimórfica sí porque porque puede tomar muchas formas puede comportarse de diferentes maneras según el tipo de dato que nosotros le pasemos como argumento verdad el polimorfismo en otros lenguajes sobre todo en los orientados objetos se logra a través de clases a través de herencias a través de composición de clases si elixir particularmente tiene dos tipos de polimorfismo si éste uno es vía protocolos sí que lo que estamos viendo ahora y el otro tipo de polimorfismo es vía behaviors si esto nosotros lo podemos considerar como un polimorfismo atado a los tipos de datos si esto es como un polimorfismo de datos verdad pero el otro polimorfismo es de comportamiento de ahí el nombre el behavior bien aclarado esto porque hay gente que piensa que los behaviors no son polimorfismos los vijeros son básicamente una especie de interfaces en otros lenguajes si no podemos ver así pero vamos a centrarnos ahora en lo que son los protocolos si me vamos a poner un ejemplo nosotros si hacemos acá a ver recién usamos la función en un punto con si yo hago h en un porque quiero que me diga a ver cómo funciona ustedes saben que tengo toda la documentación del módulo en un sí a ver si recuerdan en las primeras lecciones yo les expliqué cómo podemos ver qué a ver vamos a poner o sea cómo saber qué protocolo si usa cada módulo recuerdan sí en este caso me dice pero un conjunto de algoritmos para trabajar con el numerables y en elixir cualquier tipo de enumerable es un tipo cualquiera que implemente el protocolo enumerable entonces yo hago h enumerable y acá tengo cómo se define el protocolo enumerable qué es lo que hace si acá me está explicando el protocolo enumerable usado por en un y string los módulos cuando hacemos con una función en el módulo en un el primer argumento es usualmente una colección que debe implementar este protocolo por ejemplo la expresión en un punto más una lista implementa una función sí y acá te explica todo cómo funciona cómo puedes implementar el protocolo verdad nosotros recuerdan que en los primeros capítulos yo les había dicho cómo podemos inspeccionar cuando hablábamos de ex distintas cosas si con b en este caso nos permite ver las funciones que exporta cada protocolo si en este caso vean que acá me hice internamente en un punto más es implementado como reducer reduce simplemente la función reduce implementa también la función count implementa la función member e implementa la función slice de todas estas la única que es necesaria implementar es reduce en este caso si si quisiéramos implementar crear nuestro nuestro propio tipo de dato enumerable que lo vamos a hacer en un capítulo aparte en base a que nosotros implementamos estas cuatro funciones base con un member reduce and slice si nosotros podemos obtener todas estas funciones y todas estas nosotros las podemos obtener porque porque las funciones previas estas cuatro funciones son las que necesita elixir si para poder generar en base a estas cuatro funciones todo el resto de las funciones que vemos acá ese es el motivo por el cual con un solo módulo nosotros podemos trabajar con una infinidad de tipos de datos en este caso no solamente con el módulo en un sino también con el módulo string si todas estas funciones de las funciones de los streams también nosotros las vamos a heredar ok y las vamos a poder usar esas son las ventajas de usar los protocolos si los protocolos que básicamente nosotros definimos un comportamiento para la función si nosotros decimos mira a ver para recorrer esto lo tenés que hacer de esta manera si para saber qué cantidad de elementos lo tenés que hacer de esta manera se entienden vamos re implementando funciones con nuestro tipo de datos elixir toma toda esa definición que nosotros hemos hecho y en base a eso genera un montón de otras funciones sí por lo cual es muy muy bueno vamos a probar acá a ver si esto funciona primero que nada porque ya veo que me llevo el chasco y no me perfecto funciona bien recuerdan que nosotros acá teníamos una estructura esto lo vimos hace rato si de mates punto operación si requiere a requerida datos está bien vamos a poner a 1 coma de 12 coma operación si y le vamos a poner acá una suma vean que operación es un átomo si entonces vamos a poner una suma miren ustedes como la forma como me lo devolvió nosotros podríamos hacer h y o punto inspect y van a ver que me dice hey esto implementa el protocolo inspectable sí está bien en el protocolo inspectable sí está bien en el protocolo es que en el ruido inspect 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 bueno por acá lo dice en un segundo en el protocolo h inspect si acá está e inspect obviamente acá me explica todo cómo implementar el protocolo e inspect básicamente es lo que se encarga de inspeccionar los tipos de datos cuando yo hago en este caso no mates punto operación está inspeccionando la estructura mates punto operación y me la está mostrando acá abajo yo puedo sobrecargar esa función como cualquier otra función si vía un protocolo ok vamos a hacer eso vamos a hacer acá necesito abrir bim primero tenemos que no puede faltar tenemos que lo saben vamos a abrir esto a ver y acá vamos a vamos a mates punto operación verdad mate punto operación de fomodules acá está bien bueno como se implementa antes que nada vamos a correr acá ustedes recuerdan todo estaba dentro del folder lib calculadora y acá teníamos todos y operación es este archivito donde estamos acá como le decimos nosotros al y sin mirar yo quiero que cuando vos inspecciones esto me lo muestres de una manera en este caso a mí me gustaría como esto es una operación matemática bueno que me lo muestra como una operación matemática si es una suma como una suma si es una resta como una resta una multiplicación o una división pero no así como me lo está mostrando ahora a mí no me sirve y no me interesa conocer la forma de la estructura ahora lo que me interesa es verlo como una operación matemática que al fin y al cabo es lo que es sí vamos a hacer en este caso de in pl si de implementar algo en este caso es decir voy a implementar del protocolo aspecto que acabamos de ver para martes punto operación y yo acá permítanme vamos a poner de inspecta con ve yo puedo ver los calvas que tienen sí o sea que vienen siendo las funciones que yo debo redefinir la función que debo redefinir en este caso es inspecta sí vamos a hablar esto un poquitito más adelante ya estamos cerca sí y vean que lo que me está devolviendo es un tipo de dato algebraico si para elixir estos son tipos de datos algebraicos ya lo vamos a explicar también esta sintaxis significa que acá va a recibir un tipo que tipo no tiene ni idea va a recibir un parámetro un dato no tiene ni idea cuál sí y acá va a recibir una estructura de opciones ustedes saben que eso se define como clave valor verdad y que me va a retornar después de los dos puntos dos puntos me va a retornar un tipo del dato algebraico t o sea que me transforma lo que yo le paso el tipo t en un tipo de dato algebraico si en realidad ahora vamos a ver bien lo que hace porque esto quizás no se entiende vamos a decir acá primero que nada vamos a implementar la función expect para que vean cómo se pone esto como se lee y cómo se traduce este paréntesis expect punto pts y todo ese tema es muy simple yo acá tengo que decir simplemente bueno qué es lo que tengo que implementar la función expect verdad qué parámetros va a tomar bueno va a tomar en este caso una operación operación verdad y en este caso a mí no me interesan las opciones si la realidad es que no me interesan ahora bien ustedes saben que nosotros podemos hacer pattern matching con esta operación entonces yo puedo poner acá para directamente extraer los valores puedo poner bueno quiero mates punto operación y le voy a decir a va a ser a ve va a ser ve y operación va a ser sí perfecto acá lo que me está diciendo mira a no está siendo usado ve tampoco no importa recuerden que el módulo inspect lo que a mí me deja es ver ver a ver los resultados y yo hago acá en este caso de menú segundo mates punto operación a ver si lo tengo acá a ver si lo tengo acá vamos a poner a 12 ve 5 operación suma vamos a poner así sí vean cómo me imprime el resultado bueno cuando nosotros sobrecargamos la función expect básicamente no nos va a mostrar de otra manera si en este caso como quiero que me lo muestre bueno lo acabo de decir como una operación matemática si entonces yo voy a decir acá quiero que me muestres el a quiero obviamente que me muestres la operación o p y a esa operación el segundo argumento verdad en este caso si yo tengo 12 más 2 así quiero que me lo muestres sería 12 operación sería la suma y b sería 2 se entiende como lo traduzco vamos a dejar esto así ok y vamos a recompilar el módulo a ver qué es lo que pasa ahora yo ahora hago mates punto operación es lo mismo que hice antes y vean cómo me lo muestra 12 más 5 tiene muchísimo más sentido este tipo de dato algebraico que a que me lo muestre como mates punto operación a tanto se entiende a ver los protocolos me sirven para un montón de de otras cosas no solamente para el módulo y spec me sirve para sobrecargar funciones por ejemplo como enumerables como funciones de streams como funciones de ellos y o sea funciones de file porque pues yo podría usar el protocolo de archivos sí y poder decir bueno mira si esto es un archivo csv yo lo quiero trabajar de una manera si esto es un archivo json lo quiero trabajar de esta otra otra o si es un archivo txt lo quiero trabajar de otra forma si de esta manera yo tengo una base la cual puedo ir extendiendo para agregarle funciones a como se necesite este capítulo fue introductorio si a lo que son los protocolos lo vamos a ver en el próximo capítulo con un poquito más de profundidad vamos a empezar a crear nosotros nuestro protocolo y vamos a empezar a derivar ciertas cositas nos vemos en el capítulo siguiente disculpen por la brevedad pero así es mejor hasta luego